La exportación de talento colombiano también alcanzó el baloncesto en sillas de ruedas, donde dos jugadores son protagonistas en las ligas de Italia y de España. Daniel y Nelson no solo comparten su discapacidad y su amor por el baloncesto, también juegan lejos de su tierra dominando la pelota naranja en canchas de Europa. Juego en el FC Barcelona de España. Juego en Italia en el Admir Sassari. Ahora su vida es otra en el viejo continente, su estatus como deportista es otro. Juego con tres americanos, nos vamos los tres a hacer gimnasio hasta la una, una y media, nos vamos a almorzar, descansamos y a las siete y media otra vez estamos en la cancha, hasta las once y media, doce de la noche estamos entrenando. Italia yo creo que tiene el mejor campeonato de Europa a nivel de sillas de ruedas. Después de su primera temporada con el Barcelona, Daniel ya tiene un diagnóstico de su paso por el campeonato español. Allá el día comienza pensando en baloncesto, mediodía baloncesto, por la noche baloncesto, todo el día solo baloncesto. A Anir una mina antipersonal lo llevó a la silla de ruedas. Por su parte en el son jugo baloncesto profesional con los piratas de Bogotá y su razón para llegar a esta disciplina fue otra. Tengo un problema en ambas rodillas, se llama artrosis patilar degenerativa. Por ahora se entrenan en Colombia para su regreso a la temporada europea, que comenzará a mediados de agosto.